Procede, Berman, pero rápido. Seré juez en el certamen Señorita Australopithecus. Diga su nombre para el acta. Tienes razón. Para interrogar a alguien, tienes que cargar la piedra de Tenbie. La piedra de Tenbie. Señor Chunga, vive en la cueva contigo Atana y Gok, ¿cierto? Chunga. Sí, diría usted que tienen un matrimonio sano. Chunga, Chunga, hambre. ¿No es cierto que vio numerosos incidentes de violencia física y emocional de parte de Gok? Chunga, hambre. Chunga, ir. Chunga, Chunga. Ah, sé que aún es temprano, pero ¿podríamos hacer un receso? No, quiero ver cuánto aguantas esa cosa en el aire. Uh, y eso es. Sube el mentón. Sube el otro mentón. Sí, muy interesante. Uy, eso estuvo mal. Estuvo muy mal. Lo tomo porque está mal. Está muy mal. Quiero llamar a mi clienta Tana al estrado. Tana, díganos nada más lo que quiero. Yo quiero libertad de elegir a mi propio esposo. ¿Y damas y caballeros del jurado? ¿Es demasiado pedir? También quiero votar en las elecciones tribunales. Y el club de cacería. Quiero una membresía. Y trabajar fuera de la cueva. Un empleo. No, una carrera. Que yo misma escoja. ¿Ya tenemos el veredicto? Que así sea. Échenla al pantano. Objeción. ¿Tienes una mejor idea? Sí, terapia matrimonial obligatoria. Ay, aburrido. ¿Pero dónde voy a encontrar un terapeuta? No soy terapeuta, pero tengo este látigo. Yo lo haré. No soy terapeuta, pero no soy terapeuta.